En la Semana del Bienestar del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social se planteó la meta de terminar el año con 103 comedores comunitarios sustentables. Actualmente existen 20 instalaciones bajo este modelo en el que la comunidad participa en la elaboración de alimentos desde la siembra de vegetales y frutas. El primero que se abrió con este esquema se ubica en la colonia Lomas del 4 de Tlaquepaque, donde actualmente se cultivan calabaza, chile, guayaba, limón, papaya y acelgas. En total atiende a 90 personas, quienes reciben dos alimentos al día. A cambio, ellos colaboran en el mantenimiento de los cultivos y de las instalaciones como María Alvarado. Lavar charolas o secar platos. Mi hija a veces la ponen a trapear y a barrer. Mi esposo también no va bien. El titular de CEDIS, Miguel Castro Reynoso, aseguró que los comedores comunitarios sustentables es un modelo que genera beneficios económicos, sociales, al propiciar la cooperación y ecológicos al disminuir el impacto ambiental. Que entre otras cosas tiene como elementos fundamentales primero, que quienes participen en él no cobren un solo cinco como sueldo, que sean personas de parte de las mismas familias que son beneficiarios. La verdad es que hay muchas mujeres que tienen una gran capacidad para poder participar en ello. Tienen el apoyo porque sus mismas familias comen aquí dentro de estos comedores comunitarios. Establecer huertos que nos permitan a nosotros que obtengan una parte de ese alimento. En lo que va del presente sexenio, el gobierno del estado ha invertido 122 millones de pesos en el combate de la pobreza alimentaria. Miguel Castro Reynoso estimó que al término de esta administración, se habrán invertido casi 300 millones de pesos. Se han beneficiado a 147 mil 187 personas con canastas alimentarias y en el caso de los comedores comunitarios son 9 mil 169 los beneficiarios hasta este momento. El reto o la meta para este año es que lleguemos a 11 mil beneficiarios en comedores comunitarios, 103 comedores y estaremos aperturando comedores comunitarios en La Huerta, en Poncitlán, en Quitupan. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.